Tu nombre me suena a canción, Randall Thor. Qué emocionante es conocer a Una Yel. He leído mucho sobre vosotros. No soy Una Yel. ¿De veras? El cabello pelirrojo es uno de los pocos rasgos que revelan la procedencia de un humano. Soy de Dos Ríos. ¿Una Yel procedente de Dos Ríos? Que no soy Una Yel. Una Yel de Dos Ríos que insiste en decir que no es Una Yel. Eso sí que es raro. Me gustan las rarezas.